Si llego a hartar aqui, me hago feliz Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien Tranquilo Fernan, no pudiste comer ahí Pero ya, ya Llegué al nivel 10 Soy número 10 Gracias, gracias a todos mis fans Por favor, a toda la gente que creyó en mi A Chile que se dejo Que se dejo comer, por favor, muchas gracias Gracias a ustedes He cumplido una meta más en mi vida, se los juro que Ahora soy más feliz, se los juro que ahora Ya puedo morir en paz Ya importa un chorizo, llegué al número 10 Llegué al top 10 Al top 10 de agar.io Ya soy feliz, y mira, este lo acorralo yo Lo acorralo yo, perfecto, perfecto Perfecto, 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 perfecto Oh Dios, número 8, número 8 Bien, la profecía era cierta Yo sabía que era cierto La profecía Se decía hace mucho tiempo Que aparecería un tal Papi Fernan Y que sería muy famoso en agar.io Pues bueno, aquí estamos dándole sentido a esa profecía Y ahora me voy a unir Oh Dios mío, soy inmenso Estoy tan orgulloso de mí Estoy tan orgulloso de mí Vamos, 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 número 7 Número 7 Sigamos con esto El problema es que lo voy a acorralar Y si quiero ir, me lo voy a tragar Si quiero ir, me lo voy a tragar El problema, o sea Sería magnífico que me lo pudiera tragar Sin separarme Ay, eres mío, ya eres mío Dios, soy hermoso, soy hermoso Vamos, 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 vamos Vamos, me lo tengo que comer, me lo tengo que comer Tenía que hacerlo Ay, número 5, número 5 Número 5 Tras horas y horas de esfuerzo y dedicación Fernan consiguió llegar al segundo lugar Pero bueno, como todos sabemos Todo tiene su final Muy bien, si se acaban de dar cuenta Ahí va Rusia Rusia acaba de perder el primer lugar Porque SIRT le está dando duro, carajo Muy bien, señores Puede ser que aquí sea la derrota permanente De Papi Fernan Porque me está siguiendo SIRT y Rusia Que están en el top 5 Pero si esto sigue así Pues vamos a tratar de... vamos a perder Mira, me va a explotar Creo que me van a explotar Me van a explotar Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Ya lo sabía Pero señores Llegamos al segundo lugar Osea eso Eso es demasiado hermoso Señores, espero que les haya gustado el video Si el video les gustó me pueden regalar un pulgar arriba Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales Tanto en Twitter y en Facebook Los enlaces están aquí abajo En la descripción del video Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse a mi canal si es la primera vez Que vengo uno de mis videos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima ¡Ciao! 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 ¡Ciao!